A escoger los tres mejores de la categoría de coro, cachorro, exposición nacional, tercer lugar. Segundo lugar, Chih Tzu. Y primero lugar, mejor cachorro de la exposición nacional para el paso de la zona federal, Chih Tzu. Por favor, vamos a felicitar a la luz, al fin de la noche para la acción respectiva. Felicidades a los ganadores. Gracias. Ganadores que pasa la categoría de coro, cachorro, esta posición internacional. Saludos a los puestos, presentadores.